Bueno, quiero comentar algo, hablar algo sobre lo que me han mandado ahora hace poco, unos comentarios de personas incrupulosas, personas que realmente quieren hacer daño a uno, personas que realmente malogran la imagen de uno mismo, mandan mensajes acusando a una persona, a un artista que tiene muchos años, 29 años en la música, y realmente me siento muy mortificado, porque escriben y aseguran que uno ha sido, he visto un video que me han mandado donde esa agrupación que ha tenido problemas, que no le dejan trabajar, y los comentarios que me han mandado diciendo que supuestamente he sido yo, que he mandado, otra persona dice que sí, él ha sido, que no deja cantar, no deja cantar a personas nuevas, que ha mandado así, en verdad, en verdad, es que eso mortifica bastante, en verdad que eso, en verdad, duele bastante, porque escriben, mandan mensajes donde son personas, discúlpeme la palabra, son personas ignorantes, son personas ignorantes que realmente, cómo van a pensar eso, yo cuándo voy a prohibir que toquen las canciones de mi padre, nunca, yo más bien estoy feliz, siempre he sido feliz que toquen los temas de mi padre, ¿por qué? porque sé que tocando los temas de mi padre, en otras agrupaciones, tanto en Lima, en provincia, en extranjero, cantan las canciones de mi padre, yo me siento contento porque nunca se van a olvidar de mi padre, nunca, nunca, antes de ese grupo ha estado Willy Coronación, los chicos, han estado Chacalín, varios grupos, los nenes, han cantado las canciones de mi padre, y nunca, siempre he dejado que toquen las canciones de mi padre, porque yo siempre me he sentido feliz, siempre, toda la vida me he sentido feliz, contento, que salgan agrupaciones nuevas, y que canten las canciones, tantos que yo toco, y las canciones de mi padre, siempre, contento, nunca he sentido envidia para nadie, porque toda la vida he dicho que Dios amanece para todos, Dios amanece para todos, el sol amanece para todos, todos tienen su gente, yo no entiendo por qué hablan así, mandan mensajes diciendo que Chacalón Junior ha sido, que ha mandado eso, yo no tengo por qué mandar nada a nadie, yo tengo 29 años en mi música, y sé lo que yo hago, sé lo que yo hago en mi escenario, sé lo que yo, qué es lo que la gente quiere, yo no tengo por qué tener envidia a nadie, a nadie, a nadie, yo soy el hijo de Chacalón, sí, pero la gente escribe un montón de tonterías, diciendo que José María ha mandado, que esto que el otro no, envidia, nunca voy a tener envidia a nadie, yo a Dios gracias, le doy a todos los muchachos que salgan nuevos, los felicito, los felicito, ¿por qué? Porque cantan la música mi padre, y eso me siente muy feliz, porque yo sé que mi padre va a estar siempre, porque como mi padre dijo, el día que él muera, saldrán nuevos cantantores, no con su voz, no con su voz, sino con sus canciones, ahí están, están saliendo ese grupo de los cómplices, salió Willy, salió Saico, salió Chacalín, salieron los Nemes, varios grupos, y yo nunca me he sentido mal, nunca he dicho, estas huevas ni que enojen, nunca, no, siempre he dicho así con respeto, que Chacalón es Chacalón, y su nombre y demás otros, llévenlos a revivarlos, pero sentirme envidioso por ellos, ay Dios mío, ¿hasta cuándo vamos a estar acá escribiendo mensajes? Nosotros los mismos peruanos escribieron mensajes basuras, diciendo tonterías y medias, no saben que atrás de mi persona hay criaturas, atrás de mi persona tengo familia, tengo hijos chiquitos, que realmente mañana más tarde van a leer, van a decir, mira lo que está haciendo tu papá, ¿cómo se van a sentir ellos? No me siento aludido por nada, si no, me da cólera, porque acá a cualquiera le puede pasar, póngase a pensar, están hablando tonterías, yo porque voy a tener envidia de alguien, jamás, nunca se tendría envidia de nadie, yo estoy contento, y siempre lo he dicho, y en cualquier sitio que esté, le he dicho siempre, que salgan muchos grupos, que toquen las canciones de mi padre, porque eso me conviene a mí, me conviene, porque yo sé que a mi padre nunca lo van a olvidar, salga generación por generación, a mi padre nunca lo van a valorar, solamente quise decir eso por mi incomodidad, yo voy a hacer un reportaje, o voy a salir al aire con mi productora, para hablar sobre este tema, me siento muy indignado, que la gente hable así, de esa manera, de que yo he mandado esto, yo no tengo por qué mandar a nadie, yo, como he dicho, me gusta que salga, la persona que salga a cantar la música a mi padre, me gusta, porque sé que en otros países también canta la música a mi padre, en provincia canta la música a mi padre, y me siento muy contento, porque a mi padre no lo olvidan, pasa generación y generación, no lo olvidan, así pasen 100 años y salgan otros cantantes, no lo van a olvidar, porque todos van a cantar la música a Chacalón, y soy muy agradecido con los que salen, no le digo en su cara a nadie, pero yo siento muy agradecido, y mi familia se siente muy agradecido, pero a las personas que escriben tonterías, que Chacalón Junior ha mandado, que supuestamente él ha sido, porque no quiere dejar de cantar a nadie, yo no puedo hacer eso, jamás voy a hacer eso, porque yo no soy envidioso, tengo años trabajando en la música, 29 años, salieron muchas agrupaciones, antes de esos grupos salieron los chicos, salió Chacalín, salieron los nenes, salieron muchos grupos, y nunca pasó nada, nada, pónganse a pensar señores, antes de escribir un mensaje, pónganse a pensar, Dios me lo bendiga a todos, muchas gracias.